hola hola amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal alguien me preguntó me comentó que su teléfono tenía los botones de home y retroceso que son físicos los tenía estropeados lo que hacía que cuando intentase ir hacia atrás o ir al menú pues este no funcionará adecuadamente y me acordé que hace aproximadamente dos años había hecho un vídeo para solucionar este problema poniendo los botones de home y retroceso en la pantalla es decir botones virtuales para no depender de los botones físicos que no es muy común hoy en día pero muchos de los teléfonos aún cuentan con botones físicos pues bien decidí renovar este vídeo ya que en ese entonces el procedimiento era un poco complejo había que ser root y unos procedimientos un poco de astronautas así es que hoy renové este vídeo para el que tenga es inconveniente poder tener botones home y retroceso virtuales es decir en la pantalla por medio de una aplicación que de hecho funciona bastante bien y que podamos poner de nuevo en funcionamiento este teléfono sin depender de los botones físicos de eso también aplica para tablets así es que vamos con el vídeo bueno y esta prueba la vamos a hacer con un teléfono que tiene botones físicos obviamente para que el vídeo sea lo más verídico posible este es un xiaomi mía 1 un poquito viejo no es tan común ver ahora teléfonos con botones físicos porque ya casi todo está en pantalla completa pero todavía los vemos así es que creo que es necesario este vídeo la aplicación la encontramos totalmente gratis en la play store se llama simple control o simple control y es simple como su nombre simplemente la instalamos y generamos los permisos necesarios para poderla utilizar en nuestro teléfono un último permiso y creo que ya la vamos a tener lista acá ya no salen opciones de personalización si le queremos cambiar el fondo o el color a la barra yo la voy a dejar así tal cual para poderla utilizar bien algo que me gusta mucho de la barra es que se puede ocultar no va a estorbar o no va a ocupar parte de la pantalla lo cual hace que podamos utilizar cualquier tipo de aplicación y solamente generar la barra o hacerla visible cuando la necesitemos así es que su funcionamiento es simplemente sencillo vamos a tener todas las funciones que vamos a tener con los botones físicos y esto es muy apropiado porque si he visto que es muy común que teléfonos con botones físicos generalmente con el paso del tiempo se averíen o porque lo dejamos caer y la pantalla está estallada entonces es muy común que los botones físicos tiendan a fallar con el tiempo entonces con esto solucionaríamos ese problema y podríamos pues darle una segunda vida a ese viejo teléfono que tengamos por ahí y seguirlo utilizando cuando utilicemos el teléfono en forma horizontal pues la barra simplemente va a aparecer en un costado aunque ésta se puede personalizar si queremos que salga en la parte de abajo a lo largo de la pantalla en la parte horizontal o donde queramos simplemente es configuración pero pues no no quiero adentrarme mucho pero la él en sí el uso de la aplicación es bastante bastante sencilla bien amigos como siempre si este vídeo te ha parecido útil déjate ver con ese buen like ayúdame crecer la comunidad del mundo android manía y ya sabes si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo muchas gracias por todo cualquier sugerencia pueden dejar los comentarios acá en el vídeo y nos vemos hasta la próxima chao chao